Esa flor que tan pálida y triste Se halla siempre al pie de una fuente Es mi alma sedienta de verte Es mi grande y más bella ilusión Es el faro que alumbra lejano Que ilumina las olas del mar Es testigo que sufro y que te amo En mis noches de intenso penal Ese faro que alumbra lejano Que ilumina las olas del mar Es testigo que sufro y que te amo En mis noches de intenso penal En mis noches de intenso penal Ya me voy Para siempre ángel mío Ya me voy No debo verte Porque así Lo dispuso mi suerte Me lo avisa y me lo anuncia el corazón Lo que te encargo es Que cuando yo esté ausente Ya nunca vuelvas A pronunciar mi nombre Cuando te dé Cuando te dé Sus desprecios otro hombre Lo que te wives Leuna, lágrima Me venga Estás llorando Te encargo es Que cuando yo esté ausente Ya nunca vuelvas A pronunciar mi nombre Cuando te dé Sus desprecios Otro hombre Ni una lágrima Me venganza y orar Me venganza y orar Me venganza y orar Vengan canciones Que ando contento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques Mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma Traigo yo un hueco De una creencia que me trae chueco Choque en las copas Ahora que hay more Al fin y al cabo Lo que importa todo Aunque me apriete Muy fuerte el sitio De puro gusto Hasta arredicho Pues los amores Que me entretienes Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Ando contento Se los repito Y tengo ganas de echar Un grito Un grito Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me tocan Mi preferida Música Allá al pie de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó Quedó mi ranchito Triste Y abandonada Y a ti la voy Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Corazón Y fueron los desengaños Los que mataron Ya mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia De la ausencia El dolor Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su vida Si nunca Si nunca me hubieran visto No fueran causa De la ausencia De mi perdón Por eso Por eso Por eso Ay corazón Que te vas Por eso Ay corazón Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Música Llevo en mi senda sembrada de abrojos aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida tu cuerpo alcía que me mandará Juraste amarme fingiste quererme y yo te amaba con adoración Un día te fuiste y en mi triste vida dejaste penas y desotación Ahora solo en mis noches cuando sueño con tu amor Me da tu imagen traidora y me despierta el dolor Más si algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar Música 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 Ahora solo en mis noches cuando sueño con tu amor Me da tu imagen traidora y me despierta el dolor Mas si algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar Me da mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar ¡Suscríbete al canal! Esta tristeza mía Este dolor tan grande No llego más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni eliminó mi tiga las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre es de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre es de mis ojos Como han llorado por su traición Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero A ver si logro encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carita jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo hablando Ya me cansé de llorar Voy a tirar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carita jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música 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 Hay unos ojos Tan primorosos Que si me miran Que si me miran Hacen que mi alma Tiempo de amor Tiempo de amor Son unos ojos Tan primorosos Ojos 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 Más lindos Lo he visto yo Y todos dicen Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con prevención Con prevención Y yo les digo Que mienten Mienten Sé que Que hasta La vida La haría Por ti Música 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 Hay quien pudiera Mirarse en ellos Hay quien pudiera Besarlos Besarlos más Gozando Siempre De sus Destellos Por Cuás Más 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 Todo es llorar No tengo vida No tengo calma Me duele el alma Me duele el alma Hay un ser que es el dios de mi vida Cuyo nombre a mi pecho estremece Si estoy dormido a mi sueño aparece Cuando despierto me mata el dolor Yo le quiero con amor del duelo Compasión que a mi pecho le alcanza Pero vida mía ya perdí la esperanza De poderme en tus brazos soñar Yo le pido a mi dios que me quiera Ese amor que es toda mi ilusión Que si la pierdo mejor quiero la muerte Amor ingrato porque me olvidó ¡Oh! ¡Oh! Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese albur ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honra si malamente jugué? Si me matan de abalazos que me maten y al cabo iré Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía el valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan en tus brazos que me maten y al cabo iré Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía el valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan en tus brazos que me maten y al cabo iré Una noche serena y oscura Me juraste un cariño sincero Prometiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Como un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agotia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñarme en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi canto Ay amor, qué tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida De qué sirve querer Con todo el corazón De qué sirve cumplir el deber Respetando un amor Pa' mi todo eras tú No hubo nadie jamás Eres todo pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Me voy lejos de aquí Donde pueda olvidar ¿De qué sirve llorar Si tu amor Ya perdí Y no encuentro La paz Me voy lejos de aquí ¿De qué sirve llorar Me voy lejos de aquí? Eras el sol Eras la luz Que me alumbró Oh, oscuridad Hoy eres tú Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos de aquí No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¿De qué sirve llorar Si tu amor ya perdí Y no encuentro Y no encuentro La paz Estrellita La marinera Dame razón De mi amor Tú que iluminas El silencio De la noche Dicen que mi amor Se va Pa' la frontera Del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes tan entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Tu nombre traigo En el corazón grabado En el corazón grabado En el corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes tan entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Imposible se me hace olvidar Cuidarte Aunque vivas Ausente de mi Aunque el tiempo Transcurra incesante Más y más Más y más Yo me acuerdo A ti Más y más Más y más Y después Que el sepulcro Me cura Todavía Todavía Desde ahí Te amaré Porque Porque dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Y con fe Y con fe Más y más Y con fe Más y más Yo me acuerdo Yo me acuerdo De ti Más y más Y con fe Más y más Que el sepulcro Me cura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con tu fe Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi ese llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la unido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la unido cada día más y más La otra la unido cada día más y más Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer Que me abandonó Al cielo mío clemencia Que me haga olvidar Las penas que paso yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las noches Estás velando por ti Y quiero hacer por olvidarte Pero más y más Te siento juntito a mí No quiero verte ni volver a darte Jamás en la vida ingrata mujer Y a ropa ganarás con Dios Yo vivo triste olvidado Sin tener nada en la vida Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Tú eres la llama que ardía en mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugarme una luna entre la baraja y yo Y lo voy a perder Porque presiento que al fin Me voy a volver A echar a la perdición No quiero verte ni volver a darte Jamás en la vida ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Que me va a perder Tal vez hay un amor Lo que voy a perder Es que me va a perder En verdad Y yo voy a perder Te lo dije mil veces que ibas a arrepentirte Que no me olvidarías que me ibas a extrañar Y también te lo dije que volverías muy tarde Porque yo tu abandono no lo iba a perdonar Yo no voy a negarte que te amé con locura Que al mirarte con otro me llené rencor Que a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura Y a un infierno de celos por culpa de tu amor Destrozaste mi vida y eso no lo perdonó Ya mi amor no has perdido nada puedes hacer Es por eso te pido que me dejes tranquilo Si yo ya no te quiero ¿Para qué devolver? ¿Para qué, mi hija? Yo no voy a negarte que te amé con locura Y al mirarte con otro me llené rencor Que a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura Y a un infierno de celos por culpa de tu amor Aunque ya no te quiero Aunque ya no te quiero pido por tu descanso Me da lástima verte derrotada y sin luz Ojalá que un día encuentres quien te ayude en la vida A cargar con el peso de tu triste cruz Que a mi alma hecha últimos Gracias.